¿Qué hacemos con los niños en verano? Porque claro, evidentemente hay vacaciones, pero hay semanas en las que los nanos no tienes que hacer con ellos. Una gran alternativa, Marta, campus de atletismo. Sí, la verdad es que está muy bien. Creo que llevan tres ediciones ya y bueno, pues ojalá en mi época hubiera habido este campus, ¿no? Porque es una manera de que los niños sigan haciendo deporte, que no estén parados tanto tiempo desde que acaban las escuelas y bueno. Y fomentamos el deporte de paso. Y encima en Gandía, que es un lugar idílico para desarrollar este campus y en verano. Tenemos aquí a Miguel Pinar, que es el responsable un año más del campus. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Y a Carlos Domingo, responsable de prensa de la federación, buen amigo habitual aquí en Superrunning. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo se plantea este año? Bueno, con ganas, con ganas. Hace ya dos años retomamos este campus que ya existía años atrás. Se dejó de hacer, lo retomamos y lo hicimos en Valencia, pues bueno, como un poco una prueba para ver qué tal salía. Salió muy bien, sin que los niños se quedasen a dormir y demás. Salió muy bien, querían más. El año pasado se hizo todavía un poquito más grande, ya se hizo en Gandía ya alguna semana como tal. Y este año hemos tenido que ampliar ese cupo de plazas porque acabaron encantados, tanto niños como padres. Y bueno, este año hemos tenido que ampliar. O sea, que genial. ¿Cómo un responsable de un campus así? Entende mucha responsabilidad, son niños, pero claro, si se lo pasan tan bien y quieren repetir, Miguel, pues es una garantía. Sí, bueno, estuvimos trabajando en la federación porque llevamos desde el área de formación varias cosas, los cursos de monitores, el curso de entrenador. Y este es otro apartado, digamos la estrella de verano para los más pequeños. Puedes tener este campus, extenderlo y que se junten varias cosas. Diversión, atletismo y enseñanza. Incluimos ya desde el año pasado que alguno de los atletas destacados visitara a los chicos y chicas que quieran estar en nuestro campus, pues lo coordinamos un poquito con todo esto para que aprendan y tengan esa gana de ser los futuros como los que hemos tenido antes, igual que Marta, que nos representen y además estando en un sitio como Gandía que menos que acercarnos al mar. Entonces hacemos actividades náuticas y así englobamos todos y luego con los monitores ya organizan actividades nocturnas, o sea, vamos, un buen mejunje como para que se diviertan y continúen con esta actividad. Del 25 al 29 de junio, esa es una semana clave, porque es la semana que has acabado el cole y hasta julio, ¿qué haces? Exacto, es una semana buena por eso, porque es cuando prácticamente acaba el colegio, lo que tú decías, los niños se acaban en el colegio, pero los padres no todos están de vacaciones todavía, entonces hasta julio por lo menos pues sí que hacen atletismo con nosotros y a partir de ahí, pues bueno, ya luego julio y agosto que suele ser habitualmente cuando los padres suelen tener más vacaciones o pueden arreglarse lo mejor con tal vez abuelos o no sé, cada uno lo deje con los niños con quien lo deje, ya es más fácil, ¿no? O se van al chalet, al pueblo, cada uno lo que tenga, pero esa semana de junio es más complicada, entonces es la que elegimos también para no tener que hacer venir otra vez a casa, entre comillas, a los chavales que ya se habían ido al pueblo o que ya se habían ido fuera, es un poquito, yo creo que estratégica esa semana y ya te digo, funcionó muy bien el año pasado y este año había que mantener. ¿Cuál es el calendario, un día tipo en Gandía con los nanos? Pues bueno, empezamos el domingo, porque es el mejor momento para que los padres los puedan llevar, charla, actividad nocturna, todos los días por la mañana se hace atletismo en la pista de Gandía, que tenemos, bueno, acuerdos que nos puedan dejar esa instalación, que es una instalación muy buena y alguno de los días después de comer, pues vamos a la playa, se hacen actividades de conocer la zona, juegos en el, bueno, donde se alojan, es en bungalows, en el camping, la alquería, que está muy cerca de la pista, que bueno, además con transporte público podemos ir de un sitio a otro y bueno, lo comparten todo, pero con la base de atletismo de la mañana y con las enseñanzas que vienen los tres atletas que de diferentes especialidades citaremos para ese momento, para que compartan sus experiencias con ellos, claro. Marta, tú que ahora has vivido situaciones de estas de con niños, ¿cómo asimilan? ¿Cómo se comportan en una situación así? La verdad es que bastante bien y sobre todo, pues eso, están en un entorno sano y aprenden mucho y bueno, pues sobre todo tener figuras como las que traerán este año o las que han traído otros años, pues hacen que ellos se quieran ver reflejados. Carlos, tened en cuenta que el año pasado, por ejemplo, por decir dos, por citar dos, bueno, vino David y Alviñana, que aún a día de hoy está compitiendo y está haciéndolo muy bien, vino David Melo, que fue internacional cuando él era atleta de primer nivel y que estuviera allí, pues fue un punto positivo para los chavales también y Héctor Cabrera también, que después se fue a Río de Janeiro y fue uno de los atletas destacados en los Juegos Paralímpicos de Río. O sea que hemos intentado siempre llevar a gente destacada y como ellos nos decían, el propio David Melo era curioso porque decía que había firmado más autógrafos allí que en su vida deportiva, ¿no? Todos los chavales querían que les firmara cualquier cosa, ¿no? Y eso era porque también antes, pues la tarea nuestra es decirles quién habían sido o quiénes son, ponerlos un poco en antecedentes porque lógicamente años atrás ellos no seguían el atletismo porque muchos de ellos no habían ni nacido, pero sí que les hacía mucha ilusión. Y por otra parte, algo que sí que hacemos y yo creo que fue uno de los puntos muy positivos del año pasado fue que, vosotros sabéis, y los padres que nos estén escuchando, madres y padres saben que es complicado llevar a los niños y no saber de ellos en una semana. Entonces un punto muy positivo fue que continuamente todos los días, cada día por la noche tenían como un resumen del día con un montón de imágenes que íbamos haciendo durante todo el día lo subíamos y eso lo que hace es para los monitores que les evite recibir las típicas llamadas 50.000 WhatsApps Claro, 1.000 WhatsApps, creamos un grupo también en el que les dijimos que solo mandasen cuestiones importantes o tal, que si había algo importante lógicamente se les avisaría, pero lo de las imágenes, lo de las fotos fue importante por eso, porque ellos por la noche llegaban, se metían en el ordenador o móvil o tablet veían que estaba todo estupendo, que sus hijos habían estado geniales y ya no hacía falta preguntar nada más porque lo veían y es un punto positivo que este año vamos a continuar haciendo, claro. ¿Qué edad es este dirigidor? Desde el año 2000 hasta el 2007, nacidos en el año 2000 y 2007, o sea, es el primer año, porque el año pasado teníamos todavía gente del 99, es el primer año que hacemos un campus de gente del nuevo siglo totalmente, porque el año pasado aún había gente del 99, este año todos son de este siglo XXI, con lo cual son todos los chavales 2.0 este año El mío este año ya puede ir, Carlos, no lo descarto Pues ya sabes 2007 FACV.es ¿Son niños, Miguel, que les gusta el atletismo o no tiene por qué? La mayoría son gente que le gusta el atletismo, que quiere estar compartiendo esa experiencia y viene de puntos muy distantes, o sea, es un campus de la federación, pues tenemos gente de Edenia, tenemos gente de Castellón, de Valencia, cualquiera de ellos y sirve de punto de encuentro para luego continuar Justo esas chicas que, bueno, seleccionamos como imagen de uno de los entrenamientos del año pasado que aparece en la portada son tres competidoras, pero al mismo tiempo muy amigas y vamos, quieren tener ese cartel porque se ven reflejadas ahí y les moló mucho El año pasado, Vicente, fíjate que nos llegó a venir una curiosidad la campeona autonómica de Hípica que no tenía nada que ver con el atletismo, le gustaba, tenía amigas que hacían atletismo pero bueno, le cuadraba, por lo visto, las fechas a sus padres y a ella también y tenía ganas y vino, pero era la campeona autonómica de Hípica que no tiene nada que ver con el atletismo y acabó encantada también, o sea, hay que decir que Un regalo de cruzado Sí, exacto, hay un poco de todo, al final hay un poco de todo La gran mayoría, sí que es verdad, que practican atletismo y lo que hacen es extender un poquito más, tecnificar un poquito más divirtiéndose pero hay otros que igual no están seguros o que lo practican de vez en cuando en clase o extraescolar y tal y bueno, voy a ver si hago mi piña o si me acaba de gustar y se acaban enganchando, hay de todo Porque ahí les organizáis todo tipo de actividades ya sea lanzamientos, saltos, todo Van rotando, van pasando, pues eso, hay velocistas atletas que se dedican a correr velocidad en sus equipos y han lanzado jabalina, y han saltado longitud, y han hecho fondo y bueno, al final les haces un poco de todo para que aprendan de todo y si es su prueba, se tecnifiquen un pelín más con los monitores y si no, pues que prueben y que sepan cómo es el resto y por qué no, igual sacamos alguna Bueno, yo era fundista, pero oye, por lo visto se me da mejor saltar la longitud, por lo que sé, se han dado muchos casos Bueno, nunca se sabe En la web de la Federación de Atletismo en la Comunidad Valenciana FACV.es, ¿no Carlos? Se pueden inscribir Exacto Porque volaron las inscripciones el año pasado, o sea que este año que se den prisa Sí, que se den prisa porque ya tenemos bastantes y hace una semana escasa que abrimos el plazo Está hasta el día 20 de junio, si no me equivoco hasta el día 20 de junio abierto o hasta agotar las 70 plazas con lo cual, que corran no solo en la pista sino también con el teclado de los padres para inscribir a los chavales Claro que sí, gracias Carlos Miguel, un placer un año más, que vaya con ese campus Marta, tenemos ya a Juan Botella que nos trae una historia de este pasado fin de semana récord del mundo en medio maratón de chicas Una keniana Sí, sí, que además no solo ha batido el récord del mundo en el medio maratón, sino todas las distancias por las que ha pasado durante esa prueba, durante el medio maratón Así es que aquí enseguida, en Superrunning, Juanma Botella